Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia, que sea de manera telemática. Como saben, hemos recibido a última hora esta mañana la notificación del Tribunal Supremo del auto que suspende de forma a cautelar los efectos de la medida de anticipo del toque de queda en Castilla y León a las 20 horas. Como no puede ser de otra manera, asumimos la decisión del Tribunal Supremo y también insistimos en que el toque de queda ha sido uno de los elementos fundamentales para frenar la pandemia. He procedido de forma inmediata a la firma de un acuerdo para el debido cumplimiento, ya que siempre lo he dicho en todas mis intervenciones, organizaciones, tanto públicas como privadas, hemos sido garantes y cumplidores del Estado de Derecho. Como digo, acabo de firmar el acuerdo en el que se fija, por un lado, dejar sin efecto el toque de queda a las 20 horas y también el nuevo toque de queda en Castilla y León será a las 22 horas, entre las 22 horas y las 6 de la mañana en nuestra comunidad autónoma. De manera complementaria, hemos celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario, con carácter telemático también, en el que hemos adoptado unas medidas para favorecer el aislamiento entre personas, para reducir los contactos, para evitar los contagios y la medida en cuestión es establecer como horario máximo las 20 horas para establecimientos, actividades y servicios que tienen permitida su apertura. Quedan exceptuados aquellas actividades esenciales y que estarán detallados en el propio acuerdo que saldrá publicado. Bueno, quiero hacer un reconocimiento, quiero hacer un agradecimiento a las personas de nuestra comunidad autónoma, un agradecimiento expreso a las mujeres y a los hombres de Castilla y León. Su esfuerzo ha tenido recompensa. Los contagios están bajando a la misma velocidad que subía hace unas semanas. Tengo que decir que desde el punto de vista sanitario, ahora podemos decir que más que sanitario, más concretamente epidemiológico, ha sido mucho más favorable y desde el pico, que tuvo aproximadamente a los pocos días de tomar esta medida, se está produciendo un descenso vertiginoso de los contagios casi un 50% semanal con respecto a la semana anterior. Estamos hablando, por tanto, que todas las medidas han sido muy provechosas. La tendencia es decreciente en todas las provincias, también, como saben, y tienen información puntual diariamente. Tengo que decir que el auto acuerda a la suspensión temporal de la medida de forma provisional. El procedimiento jurídico sigue y, bueno, veremos cómo resuelve el Tribunal Supremo sobre esta cuestión en la sentencia definitiva. Pero sí me van a permitir que haga referencia al apartado de costas del que habla el auto del Tribunal Supremo, que dice literalmente que no procede la imposición de costas a ninguna de las partes, habida cuenta de las características de la controversia y de la dificultad jurídica que implica. Esto pone bien a las claras, pone de manifiesto la cuestión que estaba en debate, tenía su controversia jurídica y la dificultad de tomar una decisión que ahora ha aclarado el Tribunal Supremo. Como saben, desde la Junta de Castilla y León hemos pedido desde el mes de abril la necesidad de instrumentos jurídicos intermedios, entre la legislación sanitaria que está en vigor y que está superada por los efectos de la pandemia y la situación extraordinaria de estado de alarma en el que nos estamos en estos momentos moviendo. Es necesaria una nueva normativa sanitaria ordinaria que permita tomar decisiones sin necesidad de recurrir al estado de alarma y que, desde luego, permita, como digo, seguir luchando contra la pandemia en muchos ámbitos. Les anuncio también que voy a pedir al presidente del Gobierno la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes. Decirles que la última, saben ustedes, que fue el 26 de octubre, precisamente para hablar de los fondos de la recuperación en presencia de Ursula van der Leijer, la presidenta de la Comisión Europea. Saben, hemos pasado la segunda ola y prácticamente casi la tercera sin que el presidente Sánchez nos haya reunido y, por lo tanto, vuelvo a insistir en esa necesidad. Vamos a seguir trabajando desde la Junta de Castilla y León con decisión para afrontar la pandemia, para proteger la salud, para proteger la vida de las personas de nuestra comunidad autónoma y reducir en todo lo posible el impacto de la economía. Tengo que decir que, de cara al futuro, vamos reduciendo la incidencia con el esfuerzo y el compromiso de todos y tenemos que seguir así. No podemos bajar la guardia. Por eso, vuelvo a insistir en la necesidad a todas las personas de nuestra comunidad autónoma que hagamos un esfuerzo. Y a partir de aquí, pues, bueno, insistir en que todos juntos vamos a superar, estoy convencido de ello, este año la pandemia. Pero hasta que no veamos los objetivos de vacunación cumplidos en su totalidad, tenemos que mantener la prudencia, la calma, cuidar de las personas más frágiles, cuidar de aquellos profesionales esenciales que están en la primera línea de pelea contra el coronavirus. Y a partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estoy a su disposición. Gracias, presidente. Tenemos hoy a bastantes compañeros queriendo hacer preguntas, así que vamos a iniciar ese turno cuanto antes. Y lo hacemos con Lucía Barreiro, de Onda Cero. Buenas tardes, Lucía. Tu micrófono, Lucía, por favor. Perdona, ahora. Bueno, preguntarle al presidente de la Junta, buenas tardes, si teme que esta decisión derive en demandas por, bueno, pues, por una oleada de demandas por lucro cesante y también si considera que se puede derivar alguna responsabilidad legal para usted. Y no sé si nos podría detallar un poco, pues, qué establecimientos son los que van a cerrar a partir de las ocho de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Mire, respecto de la responsabilidad, por supuesto, desde el respeto profundo a cualquier decisión jurídica que pueda adoptar cualquier persona que se sienta perjudicada, no solo en estas cuestiones, sino en cualquier ámbito de la vida, hombre, hay una primera reflexión. Respecto de este asunto, lo que hace el Tribunal Supremo no es discutir el fondo del asunto, no es decidir el fondo del asunto. Lo que ha hecho ha sido tomar una decisión para dejar sin efecto el toque de queda a las 20 horas. Por tanto, sin perjuicio del respeto, por supuesto, de una opinión jurídica mucho más cualificada que puede ser la mía, habría que esperar en cualquier caso a la sentencia del Tribunal Supremo, que todavía quedan meses. Respecto de la responsabilidad legal, mire, yo soy una persona que actúo con responsabilidad. Y, por supuesto, en este sentido, hemos tomado las decisiones que considerábamos convenientes y oportunas para proteger la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma con los informes jurídicos y con los informes sanitarios epidemiológicos convenientes. Y, en tercer lugar, eran los establecimientos. Salvo, sin perjuicio de que mañana se detallará, por supuesto, con su publicación, a partir de las 20 horas no podrá abrir ningún establecimiento que no sea considerado esencial. O sea, ni de hostelería, ni comercio, ni actividades culturales, etc. Desde la cadena SER sigue esta comparecencia Lara Vegas. Lara, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le quería preguntar, presidente, por dos cuestiones. La primera, si está de acuerdo con la decisión de abandonar Génova y con las expectaciones que ha dado Casado sobre los resultados en las elecciones catalanas y al hilo de la comparecencia del tema que nos interesa especialmente esta tarde. Hay sectores que han pedido ya su dimisión, se lo plantea. Y, por incidir un poco más en la pregunta que le ha hecho mi compañera, ¿está realmente preocupado a nivel económico por lo que puede suponer esa cascada de demandas por lucro cesante que han anunciado ya hoy mismo los hosteleros? Gracias. Respecto de las decisiones, ya lo he dicho, de las demandas que puedan presentar, mire, cada uno está lógicamente legitimado para ejercer las acciones que consideré convenientes y defender sus derechos. Yo no voy a juzgar ni voy a ponerme en posición de juez. Sería, desde luego, por mi parte, muy atrevido. Respetar las decisiones que cada uno puedan tomar. También tenemos el respaldo y el aval de nuestros servicios jurídicos. Y, bueno, no tengo que decir, creo que las decisiones que se están adoptando desde que empezó la pandemia, quiero recordar con el estado de alarma el 14 de marzo del año pasado, son decisiones que van buscando la protección de la salud y la vida de las personas. No son decisiones que vayan buscando el perjuicio para nadie, sino lo que están buscando es proteger la vida y la salud de las personas. Respecto de la otra cuestión que usted ha mencionado, las explicaciones respecto de los resultados de las elecciones catalanas. Mire, en los últimos tiempos ha habido elecciones autonómicas de muy diverso tipo y consideración. Bueno, están al corriente todos ustedes. La formación de la que yo formo parte ha tenido resultados buenos, ha tenido resultados discretos, ha tenido resultados malos, como los del domingo, y también hemos tenido resultados excelentes, extraordinarios. Yo creo que lo que hay que analizar es cada elección autonómica en su conjunto y no extrapolar esto a un ámbito nacional y de unas comunidades autónomas a otras. Yo creo que las claves autonómicas regionales, las claves de las elecciones autonómicas, pues es lo que en estos momentos ha primado a la hora de participar en estas elecciones. Respecto de la decisión de Génova, es una decisión que ha tomado el presidente de mi partido en uso de sus facultades y que, por supuesto, respetamos todos. La pregunta de la cadena COPE la realiza esta tarde Javier Luna. Javier, adelante. Sí, buenas tardes. Presidente, no sé si creen que este fallo del Supremo desautoriza a su gobierno o incluso a sus servicios jurídicos. Muchas gracias. No, este fallo lo que hace es dejar sin efecto una decisión. No se ha entrado ni siquiera en el fondo del asunto. Todavía quedan otras discusiones sobre esta cuestión. Al final, el Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial que existe en nuestro país. Y tengo que decir, en este sentido, que ha tomado esa decisión, que la respetamos, por supuesto, y en modo alguno ni condiciona la labor de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ni, por supuesto, la labor que venimos realizando desde la Junta de Castilla y León. Damos la palabra a continuación a Jorge Francés, de Castilla y León Televisión. Jorge, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle, insiste en uno de los argumentos principales de haber llevado a cabo ese toque de queda adelantado, en que ha sido efectivo para controlar la pandemia. Pero es verdad, y se le ha preguntado a los periodistas en otras ocasiones, que en otras comunidades autónomas el descenso está siendo similar y no tomaron esa medida. Sigue insistiendo en que el toque de queda adelantado ha sido clave para estar en la situación en la que estamos hoy. Muchas gracias. No hay duda. Cuando uno analiza las decisiones que se han adoptado, el ascenso vertiginoso, cuando tomamos la decisión de ampliación del toque de queda y cómo a los pocos días, me parece que fue a los diez días de tomar esa decisión, vino el pico, creo que ni siquiera llegaron a diez días, y ver cómo van bajando los contagios de manera vertiginosa, a pesar de ser la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas hemos hecho, que más cribados en mayor número de municipios hemos realizado de todo nuestro país. Incluso, bueno, ha habido días que estábamos duplicando la segunda comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas hacía. Yo creo que este trabajo del toque de queda, o mejor dicho, esta medida del toque de queda, unido a otras medidas que habíamos adoptado con anterioridad y el trabajo que estaban realizando y que siguen realizando las personas que están en el ámbito de salud pública, de la Consejería de Sanidad, con el cribado, la realización de pruebas diagnósticas y el rastreo, que me parece algo fundamental, es una labor que ha contribuido de manera decisiva a ser una de las comunidades autónomas que en estos momentos tiene un descenso mayor, un descenso más vertiginoso. Y creo que todas las medidas en su conjunto, y en especial en el frontispicio de estas medidas, el toque de queda. Saludamos ya a nuestro compañero de Informativos Telecinco, Rafa Gómez. Rafa, adelante. Muy buenas, presidente. Yo quería preguntarle al hilo de la pregunta que ha hecho la compañera de la cadena SER sobre el abandono de la sede de Génova de su partido, si está de acuerdo con esa ruptura con el pasado que propone el líder del PP y si cree que en el comité ejecutivo de este mediodía ha habido suficiente autocrítica con los resultados de las elecciones catalanas. Mire, respecto de lo de Génova, vuelvo a insistir en la idea que he explicado antes. Es una decisión que ha adoptado el presidente del partido en uso de sus atribuciones, de sus facultades y que todos, lógicamente, respetamos. Respecto de la autocrítica, mire, yo creo que entramos en un periodo en el que tenemos que hacer un análisis en profundidad. No se trata de que hoy empezara y acabara un proceso de análisis. Yo creo que lo decía antes, hay quien tiene que hacer un proceso profundo de análisis y de reflexión. Es la Organización Territorial de Cataluña. Por supuesto, hemos coincidido todos en el magnífico trabajo que han hecho todos nuestros compañeros y muy especialmente Alejandro Fernández, el candidato, un magnífico candidato. Yo creo que a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas, insistiendo en la labor y en las ideas que ha explicado el presidente nacional, tenemos que seguir haciendo una labor de partido, una labor de fortalecimiento de nuestras estructuras, de seguir haciendo ese trabajo de llegar a todos los rincones y contar con todas las personas que quieren formar parte del Partido Popular de España. En la agencia Europa Press tenemos esta tarde a Ismael Alonso. Ismael, Ismael. Hola, buenas. No tengo ninguna pregunta. De acuerdo, Ismael. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Cuando quieras, Óscar. Hola, buenas tardes, presidente. La pregunta es si considera que esta medida del cierre de la actividad no esencial a las 8 de la tarde va a ser menos eficaz que el toque de queda a la misma hora. O, preguntado de otra manera, si va a perjudicar más esta medida a la hostelería y a los comerciantes, que era lo que ustedes habían aludido para optar por la otra opción. Y una cuestión al margen del toque de queda. No sé si comparte la visión del presidente del TSJ sobre que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista está en el gobierno del país. Gracias. Empiezo por la segunda. Desconozco esas declaraciones. Intentaré buscarlas y no puedo comentarlas, lo lamento. Respecto de la primera, mire, todas las medidas hemos dicho siempre que se toman teniendo en cuenta las circunstancias que nos rodean. Y la situación que vivimos ahora de descenso vertiginoso no es la misma que cuando tomamos la otra medida, que era un ascenso vertiginoso de un crecimiento cercano al 150%. Por tanto, no son las mismas medidas que… o mejor dicho, no son las mismas circunstancias cuando tomamos aquellas medidas de las que estamos tomando ahora. Ha pasado prácticamente 30 días, exactamente 31 días, desde que adoptamos esa medida y entró en vigor. Yo, por mi parte, no tengo más que decir. Pues vamos ya con la agencia ICAL y con visitación a Andrés. Bici, cuando quieras, adelante. Sí, buenas tardes, presidente. Yo le quería preguntar, en el caso de que hubiera reclamaciones por perjuicio de sectores afectados, si la Junta estaría en disposición de asumirlas. Y luego también dice que no hay responsabilidades políticas. Pero yo no sé si asumen que se ha podido crear confusión con esta medida y si cabe una disculpa a los ciudadanos y a los sectores afectados por su parte. Gracias. Vamos a ver. Tengo que decir varias cuestiones. En primer lugar, el agradecimiento a la población de Castilla y León. Nosotros actuamos con responsabilidad. Dentro de lo que los servicios jurídicos nos habían dicho que entraba dentro de la norma del decreto del estado de alarma y también dentro de las necesidades sanitarias y epidemiológicas que eran necesarias. Y quiero hacer un agradecimiento a la población de Castilla y León porque desde el primer momento, de manera abrumadora y mayoritaria, han respaldado esa decisión. Socialmente era una medida reconocida y, por tanto, yo quiero hacer ese reconocimiento y ese agradecimiento. Respecto de las reclamaciones jurídicas, vuelvo a insistir, esta es una decisión, ya lo dije cuando hablé sobre esta cuestión, esta es una decisión que entra dentro de lo que es estrictamente el ámbito formal de los efectos, deja sin efecto, tendrá que entrar sobre el fondo del asunto y, a partir de ahí, ya analizaremos. No anticipemos qué es lo que va a decidir ni el Tribunal Supremo sobre el fondo del asunto ni qué es lo que van a decidir quienes presenten las reclamaciones y, por supuesto, sobre esas reclamaciones, qué es lo que determinarán los tribunales de justicia. Yo creo que todos somos conscientes que aquí se han tomado decisiones de similares características en otros momentos y en otras circunstancias y, por tanto, vamos a tener tranquilidad e ir paso a paso. Desde el diario El País nos sigue esta tarde Juan Navarro. Cuando quieras, Juan. Juan Navarro. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye, si se escucha. Hola, presidente. Le quería preguntar. Dije usted, el 18 de enero, a veces lo que hacemos las administraciones públicas es confundir. ¿Cree que la Junta ha confundido a la ciudadanía al lanzar una restricción que no contemplaba sanidad y que la justicia ha suspendido? Y, por otro lado, le quería preguntar qué conclusiones se extrae de los resultados de PP y Ciudadanos en Cataluña, donde los ha arrollado Vox. ¿Cree que esto podría ocurrir en Castilla y León? Muchas gracias. Vamos a ver, lo que hemos intentado es proteger a las personas de Castilla y León. Creo que es una medida que se ha entendido con claridad desde el primer día. Yo creo que si uno tenía oportunidad de asomarse a su ventana, comprobar cómo de manera abrumadora, mayoritaria, casi por unanimidad, las calles, la soledad de las calles ponía en valor el respaldo social de esta decisión. Por tanto, no ha habido confusión en ningún momento. Sí que es verdad que el Tribunal Supremo deja sin efecto esa medida. Todavía quedan cuestiones jurídicas por debatir, pero como son cuestiones jurídicas yo no voy a entrar tampoco en estas vericuetos jurídicos que le corresponderán ya a los servicios jurídicos de la Junta en el procedimiento que hay ante el Tribunal Supremo. Respecto de la valoración de los resultados en Cataluña, mire, cada comunidad autónoma tiene unas circunstancias, cada comunidad autónoma y cada elecciones autonómicas tienen unas circunstancias y yo creo que esos resultados son propios de un momento oportuno y de unas circunstancias que están claras y definidas y que se tendrá que analizar todavía con mayor detalle en el ámbito autonómico correspondiente. Desde la Junta de Castilla y León venimos trabajando con seriedad, con solvencia y, si me lo permiten, también no solo en el ámbito de la lucha contra el coronavirus en el ámbito de la pandemia, sino en el ámbito del día a día. Hace tan solo una semana aprobamos, seis días, aprobamos los presupuestos más ambiciosos con mayor consignación presupuestaria de la historia de nuestra comunidad autónoma, que van a permitir fortalecer los servicios sociales, también apostar en la lucha contra el coronavirus y, por supuesto, por afrontar la modernización de nuestra comunidad autónoma y, sin duda, por apoyar al tejido productivo. Yo creo que eso es en lo que estamos en estos momentos preocupados desde la Junta de Castilla y León y ese es nuestro objetivo. Cualquier otra cuestión, quedan más de dos años para las elecciones autonómicas y eso no es un objetivo que sea ni de la Junta de Castilla y León ni que esté a corto plazo en nuestro calendario. Desde el diario El Mundo de Castilla y León plantea su pregunta Alicia Calvo. Cuando quieras, Alicia. Hola, ha dicho que todavía, como no han entrado en el fondo del asunto, no se asumen responsabilidades políticas. Si entran en el fondo del asunto y le quitan la razón, no tomarían responsabilidades políticas y no se plantea disculparse con los sectores afectados. Y, por último, ¿qué pasa con las más de 700 sanciones puestas por incumplir el toque de queda? Muchas gracias. Bueno, yo he dicho algo parecido a lo que usted dice de mí, pero creo que no he dicho eso. En cualquier caso, ahí está el vídeo para poder demostrarlo. Yo lo que he dicho es que una cosa es el fondo del asunto, que no ha entrado ahora el Tribunal Supremo. Respecto de la responsabilidad, mire, somos un gobierno responsable. Soy un presidente que actúa con responsabilidad. Desde la Junta de Castilla y León actuamos con responsabilidad, pensando en lo mejor para las personas de Castilla y León, pensando en su protección, en la de las personas más vulnerables, en la de los profesionales sanitarios, en la de quienes están trabajando en los servicios esenciales, sean farmacias o sean supermercados. Estamos hablando, por tanto, de actuar con responsabilidad. Es lo que somos, un gobierno responsable. La pregunta era acerca de las sanciones impuestas durante este tiempo. Ese es un tema, efectivamente, o jurídicamente complejo, que tendrán que determinar los servicios jurídicos si se deben tramitar o se quedan en stand-by hasta que se entre y se determine el fondo del asunto. Pues vamos a dar paso ya a Miriam Antolín, del diario ABC. Cuando quieras, Miriam. Hola, buenas tardes. Presidente, usted dijo cuando presentó las alegaciones que no se ha arrepentía de la decisión que había tomado, pero no sé si cambia algo la decisión que ha tomado el Supremo de paralizar la medida. Y, por otra parte, la Iglesia le ha pedido a la Junta que revise un poco los aforos de cara un poco a la cuaresma y a la Semana Santa e incluso se lo ha pedido una compañera de partido, como es Pilar del Olmo. No sé si se plantea en esa medida o no. Pues no tenía conocimiento que Pilar se había dirigido a mí. Estaré pendiente de mi teléfono móvil. No tengo constancia de que me haya mandado ningún WhatsApp ni ningún teléfono ni ninguna llamada de teléfono. En cualquier caso, mire, respecto de esta cuestión, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la segunda ola, fue la más generosa respecto de los aforos, o una de las más generosas respecto de los aforos en los lugares de culto. Hay que recordar eso, porque parece que a determinados estamentos de todo ámbito se le olvida. Fuimos los más generosos y en aquel momento nadie lo dijo. Yo creo que es bueno decirlo. En estos momentos hemos tomado esta decisión teniendo en cuenta las circunstancias y quiero recordar las circunstancias. Mire, primera, subía de manera vertiginosa, con un crecimiento del 150 por ciento, el número de contagios. En segundo lugar, los contagios se producían en determinados ámbitos. Es ya una evidencia científica reconocida por las más prestigiosas revistas que han publicado sobre este ámbito. Hay determinados lugares donde se produce ese contagio de manera mayor, ¿no? Y, desde luego, los lugares de culto es uno de los ámbitos donde se produce una situación de esa naturaleza. Esta situación también está recurrida ante el Tribunal Supremo. Vamos a esperar cuál es la resolución que adopta el auto del Tribunal Supremo en los próximos días y tomaremos una decisión. Nada más lejos de nuestra intención el impedir el ejercicio de la libertad religiosa. Es un derecho fundamental, muy importante, de los más importantes, que va por debajo del derecho de la vida, que es el más importante de todos y el que inspira toda la doctrina constitucional. En cualquier cosa, en caso, vamos a esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre estas cuestiones y tomaremos las decisiones pertinentes siempre pensando en la protección de las personas, ¿no? Ya saben ustedes que hay algo que nos preocupa y que están teniendo conversaciones con la jerarquía eclesiástica. No solo el aforo de dentro, sino las entradas y las salidas, que son especialmente peligrosas. Se tiene que adoptar medidas en este sentido y tiene que adaptarse también desde la jerarquía eclesiástica para adaptar todos los lugares, no solo, por supuesto, la católica, sino cualquier confesión religiosa para adaptar los lugares de culto a las prescripciones de las autoridades sanitarias. Continuamos ya con Antonio García Encinas, del Norte de Castilla. Adelante, Antonio. Buenas tardes, señor presidente. La primera pregunta es relativa al cierre de actividades no esenciales. Por lo visto, sale mañana el bocil. Los hosteleros planteaban abrir desde ya hasta las 22 horas. No saben si pueden abrir hoy, si a partir de mañana no, cómo afecta exactamente. Es una cuestión sobre todo técnica. Y la segunda, usted ha hecho referencia a que las costas, ese apartado del auto que habla de las costas, parece que deja dudas de si en un futuro podrá verse como legal este toque de queda. Pero es cierto que le quitan en la argumentación la razón al hecho de que puedan ustedes modular más allá de las horas previstas en el artículo 5. Tiene, no sé, esperanzas de que lo declaren legal más adelante, cuando entre al fondo del asunto. Muchas gracias. Vamos a ver. La primera pregunta era… Acerca de la hostelería y si podían ya abrir… Sí, el horario de la hostelería. Mañana toda la actividad de hostelería, comercio no esencial, actividades culturales, tienen que cerrar a las 20 horas. Hoy entendemos… Bueno, hay muchas teorías, pero yo aquí lo que sí recomendaría, recomendar, es que todas las personas, pues lógicamente desde el respeto a la decisión del auto que es vinculada al toque de queda, pues a partir de mañana ya son las 20 horas y hoy, pues digamos que es efectivo el auto y por tanto, aunque no se puede publicar porque ya ha salido el boletín oficial de Castilla y León, pues se entiende que puede ser hasta las 10 de la noche. Respecto de la imposición de costas, no es que esté poniendo en duda o abriendo una puerta a la esperanza sobre el fondo del asunto, simplemente es de respeto y de que el propio Tribunal Supremo dice no procede imposición de las costas a ninguna de las partes a vida cuenta de las características de la controversia y la dificultad jurídica que implica el asunto. Es decir, que al menos cuando tomamos la decisión, lo que opinaban los servicios jurídicos tenía una base sólida jurídica que, lógicamente, ahora mismo en estos momentos ha dejado sin efectos, esperando a ver cuál es la decisión que adopta el Tribunal Supremo y con esto no estoy ni prejuzgando ni estoy valorando qué es lo que va a ocurrir dentro de unos meses cuando entre en el fondo el asunto el Tribunal Supremo. En el periódico La Razón tenemos esta tarde a Raúl Mata. Raúl, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, han hablado en un consejo de gobierno, habla del descenso vertiginoso de los casos. ¿Se ha hablado de intentar rebajar un poquito estas medidas o hasta el día 23, por el momento, no va a haber cambios? Gracias. Mire, respecto de las medidas, me quiero remitir a los criterios acordados entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, que no solo se atienden a la evolución epidemiológica, la incidencia acumulada, que a lo mejor es uno de los criterios más comunes y el que, bueno, estamos todos más pendientes, sino hay otro criterio especialmente relevante que es el de la hospitalización. Y quiero decir que todos sabemos la situación que en estos momentos se encuentran las UCIs de Castilla y León. Es todavía preocupante, con un porcentaje muy grande de ocupación por parte del número de camas por enfermos pacientes de COVID. Fíjense, hace un año la Comunidad Autónoma de Castilla y León, siguiendo los parámetros establecidos, no solo por las autoridades sanitarias de España, de Europa, etcétera, tenía 165 camas de UCI, 165 camas de UCI. Hemos llegado a tener el doble de enfermos en las UCIs solo de COVID y de los no COVID hemos multiplicado prácticamente por tres el número de camas. Esto pone en valor, en primer lugar, el sistema sanitario público de Castilla y León. En segundo lugar, también el trabajo de nuestros profesionales del ámbito sanitario, tanto de la medicina, como de la enfermería, como de la asistencia clínica, etcétera. Y vuelvo a insistir, hoy, ahora, en estos momentos, tenemos más pacientes en las camas de UCI que en el pico de la segunda ola, para que nos demos cuenta. Y que, por supuesto, a la hora de tomar decisiones respecto de ir produciendo la desescalada, uno de los criterios que siempre pasa desapercibido, pero que es especialmente relevante, es el de la ocupación de las camas en las UCIs. En estos momentos estamos en una situación complicada, lo ha dicho tanto el vicepresidente y portavoz como la consejera de Sanidad en los últimos tiempos, cada vez que hablan y que tienen ustedes la oportunidad de preguntarle sobre ello. Por eso, debemos mantener la guardia alta, no tirar por la borda el esfuerzo que hemos hecho por parte de toda la sociedad y ir viendo la evolución poco a poco. No tenemos que precipitarnos, no tenemos que adelantar acontecimientos y, en función de la evolución de la incidencia acumulada, por un lado, y de la ocupación hospitalaria, muy especialmente donde se produce ese cuello de botella que son en las camas de las UCIs, pues iremos actuando. Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas será la de Alba Camazón, del Diario.es. Alba. Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle por qué habla de respaldo social, si esta era una medida, la del toque de queda, de obligado cumplimiento. Y también quería preguntarle si, visto con perspectiva, no hubiera sido más sencillo adelantar el cierre de tiendas y bares y demás a las ocho, como hicieron otras comunidades autónomas que tuvieron una incidencia similar, como fue el caso de Extremadura, si con perspectiva no hubiera sido más sencillo y si hubiera actuado de otra manera. Gracias. Bueno, sabe usted que hay medidas que también son de obligado cumplimiento. No quiero recordar ninguna de ellas, que hay personas, incluso muchas personas, que no la cumplen. En fin, no voy a insistir en ello. Yo creo que el respaldo mayoritario de la población al toque de queda y esa medida puntual que ha durado 31 días, quiero agradecerlo y hacer un reconocimiento a las personas de nuestra comunidad autónoma. Respecto de las medidas, mire, yo creo que comparar unas comunidades autónomas con otras, las medidas que se adoptan en unas determinadas comunidades autónomas respecto de otras, cada uno tiene que saber cuáles son las circunstancias en las que se encuentra. No solo las epidemiológicas, sino también las de la ocupación hospitalaria, por poner de hospitalización, que nos parece algo que siempre pasa desapercibido y yo hoy, y aprovechando estas dos últimas preguntas, quiero insistir en ello. Es fundamental, no solo la incidencia acumulada, sino el nivel de ocupación de hospitalización y especialmente de las camas de UCI. Cuando se toman las decisiones, una vez que ha pasado el toro, todos nos arrimamos, pero sí que es verdad que vamos aprendiendo de una decisión a otra. En ese momento, los primeros días de enero, nadie pensaba el ascenso tan vertiginoso. Nos llamaron la atención de manera inmediata los expertos a los que convocó la consejera de Sanidad y empezamos a tomar una serie de medidas y las que nos parecían más claras, nítidas y precisas para reducir el nivel de contagio. Yo creo que, bueno, el descenso en el que he hecho hincapié, 50% de descenso semanal de manera continuada desde alcanzar el pico, me parece que fue el 23 de enero. Esto viene en valor de que todas las medidas, el conjunto y en el frontispicio esas medidas, la anticipación del toque de queda. Pues cierra el turno de preguntas de esta tarde Alessandra González de Noticias Castilla y León. Adelante, Alessandra. Hola, buenas tardes, presidente. Para finalizar, queríamos preguntarle si teme que la vuelta al toque de queda a las 10 de la noche echa el traste esta recuperación que estamos visloprando aquí en la comunidad. Y, personalmente, ¿cuál ha sido su sensación al conocer el fallo del Supremo? Muchas gracias. Mire, dos consideraciones. Confío plenamente en la población de Castilla y León y sé que van a estar a la altura de lo que reclaman y demandan en estos momentos las circunstancias, sin duda, como siempre lo están. Y, por supuesto, volver a recordar la necesidad, ya que hasta que no se haya conseguido esa vacunación de la inmunidad de toda la sociedad, de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, que mantengamos la guardia alta y, como digo, no tirar por la borda todo el esfuerzo de la sociedad de Castilla y León y la sociedad española en su conjunto. ¿La segunda cuestión era? Sí, lo que decía Alessandra es que ¿cuál ha sido su sensación al conocer el fallo? Sí. Mire, yo creo que mi sensación ha sido el haber cumplido con mi deber. El Tribunal Supremo ha determinado que los efectos de esa decisión tienen que quedar en suspenso. Nosotros, la Junta de Castilla y León y yo como presidente en este caso, hemos cumplido con nuestro deber. Nuestra responsabilidad que era proteger, con los medios que en esos momentos teníamos a nuestro alcance, la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muy bien, pues terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.